El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la Unión Europea, Pierre Moscovici, exhortó al gobierno de Estados Unidos a actuar como aliados y no enemigos en medio de las actuales tensiones comerciales. En el marco de la tercera reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del Grupo de los 20 G20, celebrada en Buenos Aires, capital de Argentina, Moscovici aseguró que persisten las diferencias comerciales con Estados Unidos por el tema de la imposición de aranceles durante los diálogos establecidos en el contexto de la reunión ministerial. El unilateralismo nunca es la respuesta, nunca puede ser la respuesta. Estamos profundamente unidos al multilateralismo. El funcionario europeo agradeció a China su respaldo al multilateralismo y su cooperación en una reforma a la Organización Mundial del Comercio. Apreciamos que las autoridades chinas muestren compromiso hacia el multilateralismo, hacia los roles de la OMC, aunque también sabemos, como dije, que hay algunas causas subyacentes que tienen que ser atendidas. Menciono especialmente el problema de la sobrecapacidad. Estamos listos para trabajar con nuestras contrapartes chinas en la reforma de la OMC y estamos definiendo un marco común para ello. Esto fue parte de las charlas que llevó adelante el presidente Juncker en Beijing la semana anterior. El pasado 16 de julio se celebró en Beijing, capital china, la XX Cumbre China-Unión Europea, en la que las autoridades de ambas partes se comprometieron con impulsar una reforma de la OMC y la Unión Europea avanzado en propuestas enviadas al grupo de trabajo conjunto. Con información de la Oficina de Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.